Lucero, ¿cómo está? Lucero Saldaña, buenas tardes ya. Lucero, ¿cuál es tu cargo dentro del PRI estatal? Secretaria de Alianzas Políticas y Agenda Ciudadana. Lucero, la pregunta es esta. ¿Habrá o no habrá alianza para el 2024 en Puebla? ¿Conviene la alianza o no conviene la alianza? Conviene, por supuesto, es parte de la democracia, el poder tener acuerdos, pactos, alianzas. Y una alianza política puede ser con partidos, puede ser con organizaciones, pero sí hay que respetarla. Entonces, por supuesto que ningún partido gana solo. Necesitamos ir juntos. Y el objetivo puede ser mayor como interés superior que los objetivos particulares de los partidos. Lucero, a ver, a nivel nacional hay un debate porque el PRI quiere votar o puede votar a favor de Morena en el tema de la Guardia Nacional. Y el PAN ya dijo que si hace eso el PRI rompe la alianza. ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, uno hay que verlo jurídicamente. Si es anticonstitucional, pues entonces no hay manera. No hay manera de que se pueda ir a favor de algo. ¿Tú te pronuncias a favor de que el PRI votara en contra de lo que decidió Morena? Por supuesto. Además de que tanto se ha dicho que si esa estrategia no ha funcionado, ¿por qué fortalecerlo más? Y si no, pues se ha demostrado que no ha sido congruente ni el gobierno federal ni Morena en esta respuesta hacia la sociedad. Entonces están contradiciéndose ellos mismos. ¿Tú le pedirías a Lito y a la dirigencia nacional del PRI que no apoye la militarización de la Guardia Nacional? Yo creo que por México así se debe pensar. Y claro, como partido político que puede ser ahí factor de fortalecer la alianza, pues tendría que precisamente verse ese acuerdo con la alianza primeramente. Entonces sí que privilegie el PRI, la alianza y la congruencia del beneficio para nuestro país. Ahora, hablando de 2024 y hablando de Puebla, ¿quién debe poner al candidato, el PRI o el PAN? A la gubernatura, a presidencia municipal de Puebla y todo eso. ¿Cómo tendrían que repartirse las candidaturas? Como alianza, tiene que haber acuerdos para que efectivamente, de acuerdo a los porcentajes, pues pueda haber quién encabeza. Creemos que en Puebla podría encabezar el PAN. Pero si hay esos acuerdos, pues debe estar considerado que el PRI pudiera encabezar la presidencia municipal y otras presidencias. Y también, obvio, no solamente alianzas en esos cargos, sino en los gobiernos. Es decir, no solamente alianzas electorales, sino de coalición para gobernar. Sería una pregunta muy... Tú eres priista, has sido diputada. El PRI gana solo. No, no, no. Te digo que ningún partido gana solo. El PRI ya fue en mucho tiempo ese partido hegemónico que pudo construir algunas cosas positivas, pero que hoy se abre a una sociedad muy plural, a una democracia en donde el votante decide, define. Y ahí hay que respetar. Y el votante está con el interés de que haya más seguridad, de que la economía no va bien y algunos están divididos en valorar positivamente o no a este gobierno federal y a los gobiernos estatales. Entonces sí pesa cómo gobiernan también y qué candidatas y candidatos va a haber. Entonces yo creo que en una alianza debe haber mucho más ese escáner, ese filtro de los perfiles de los candidatos para que verdaderamente podamos ser competitivos. Entonces, ¿quién con el que ganemos ir solidariamente? Ahora, ¿qué tan confiable es el PRI en una alianza? Es decir, ¿qué tanto los cincuenta y tantos o cuarenta y nueve presidentes municipales PRIistas van a seguir la línea de su partido o a lo mejor van a jugar con Moreno? Mira, el PRI ha demostrado que en esta última elección en Puebla que sí los votos fueron hacia la alianza. y creo que eso es lo que también debería exigir, que los votos de la alianza también vayan para los candidatos PRIistas. Entonces yo creo que en ese ejemplo, en esa evidencia de la última elección podríamos decir que sí, que sí respeta y que está abierto como partido a que puede que no encabece el gobierno. Sí hay perfiles que pudieran estar también en buenos lugares, pero necesitamos necesariamente alianzas y los números no son favorables ni en Puebla ni a nivel nacional.